En este video te muestro cómo puedes tener más espacio en tu armario, y todo es gracias a una Coca-Cola o en general a una lata de bebida. Si el espacio de tu armario es realmente reducido, puedes crear algo más de espacio con este pequeño truco. Así que si no eres ajeno a este problema, no dejes de ver el video hasta el final. Y todo lo que necesitas es, como he dicho, una Coca-Cola o una lata de bebida como esta. Y a partir de esta lata de bebida, ahora necesitamos una pieza muy especial que nos pueda proporcionar más espacio en el armario. Y esa es esta pequeña parte aquí arriba, con la que puedes abrir la lata. Si haces palanca hacia adelante y hacia atrás unas cuantas veces, podrás extraerla de la lata. Y ahora te voy a mostrar cómo exactamente tienes que usar esto en tu armario para tener más espacio. Porque si usas estas perchas ahora, entonces puedes tomar una de ellas y poner esta pequeña pieza alrededor. Porque como puedes ver, tiene dos agujeros. Así que con un agujero, vamos a ir a través de aquí ahora para que quede alrededor de la percha, como se puede ver ahora. En el siguiente paso, cogemos una segunda percha y pasamos por el segundo agujero de este clip. De este modo, las perchas cuelgan ligeramente desplazadas unas de otras y puedes colgarlas de nuevo en el armario y tener realmente más espacio en el mismo. Así que no tires estos clips o quítalos siempre de la lata de Coca-Cola y luego podrás utilizarlos para el armario. Por cierto, si quieres saber para qué sirven realmente estas pequeñas piezas, es decir, cuál es su verdadera función en una lata de bebida, asegúrate de ver el video que enlazo aquí, porque allí te lo mostraré. Me alegraría mucho un pulgar arriba y una suscripción.